Somos la gobernación de la provincia de El Oro, la representación de la Presidencia de la República del Ecuador en la provincia y nuestra misión es direccionar y orientar la política del gobierno nacional en la provincia, los planes y proyectos promovidos por el Ministerio del Interior a nivel provincial a través de una gestión eficiente, eficaz, efectiva, transparente y pública para el fortalecimiento de la gobernabilidad y la seguridad interna para el buen vivir. En el marco de esa visión, en el año 2016 fue constante la participación del gobernador, jefes políticos, comisarios de policía, lunes a lunes de las videoconferencias con el ministro del interior, los jefes policiales de todas las provincias del país, en donde se evalúa y fija las acciones que permitan garantizar la seguridad ciudadana de todos. Así también, todos los lunes se desarrollaron los consejos de jefes y tenientes políticos, donde se evaluó el trabajo implementado en cada rincón de la provincia de El Oro. Uno de los grandes logros de la gobernación de El Oro fue el fortalecimiento del Comité de Seguridad de la Vida Humana en el Mar, lo que permitió la implementación de las 10 rutas seguras para que los pescadores artesanales y camaroneros realicen sus actividades y se sientan resguardados. Trabajo felicitado a nivel nacional y que hoy se replica en el resto de provincias costeras. Siendo nuestro principal accionar la seguridad ciudadana en el año 2016, logramos implementar los megaoperativos pionero, trabajo interinstitucional que involucra a instituciones como la Agencia Nacional de Tránsito, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Comisión Nacional de Tránsito, Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Rentas Internas y Agencias de Regulación y Control Hidrocarburífero. De agosto a diciembre del 2016 se realizó 17 operativos pioneros que se desarrollaron a nivel provincial llegando a cantones como Pasaje, Coaquillas, Machala y Arenillas, liderando los índices de gestión a nivel nacional. Una vez que el femicidio fue tipificado como un delito en el nuevo Código Orgánico Integral Penal, desde esta gobernación se ha intensificado el trabajo de la Mesa Provincial de Erradicación de la Violencia de Género, logrando importantes avances dentro del combate a este fenómeno social. En el año 2016 se registró un hecho lamentable para todo el país, el terremoto del 16 de abril que azotó a las provincias de Esmeraldas y Manaví y que movió a todos los ecuatorianos en un acto de solidaridad para con nuestros compatriotas afectados. En la provincia las ayudas humanitarias fueron gestionadas y coordinadas por la Gobernación del Oro, colaboraciones de ciudadanos locales, de hermanos ecuatorianos residentes en Estados Unidos, en Perú y hermanos peruanos fueron enviadas a las provincias afectadas. Nos constituimos en una de las provincias que más ayudas envió a los afectados. El 9 de diciembre fue posesionada la primera mujer como gobernadora titular de esta dependencia, la licenciada Rocío Barriga Noblecilla, quien desde el primer día asumió estas funciones con su mística de trabajo en beneficio de todos los orenses. Por ello, ha desarrollado las asambleas comunitarias, una vinculación directa con la comunidad, llegando a cada cantón, parroquia y sitio de la provincia, difundiendo los planes gubernamentales. Con el trabajo articulado entre todas las instituciones de la provincia de El Oro, se ha logrado mantener reportes y novedades durante los distintos feriados que se han vivido. Desde diciembre del 2016, la gobernadora Barriga Noblecilla ha desarrollado un trabajo interinstitucional para lograr el arreglo del socavón que se formó en el casco central de Zaruma, como efecto de las actividades mineras dentro de la zona de exclusión. Se logró la ampliación de esta zona, a la par que se declaró la lucha frontal contra quienes realizan la actividad minera ilegal. Además, se conformó una veeduría ciudadana a las diferentes acciones que cada institución del estado ejecuta dentro del tema minero en el cantón Zaruma. Somos la gobernación de El Oro y nuestra hoja de ruta es su bienestar.